Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Así que, ¿finalmente conocerás a mami? Bueno, sí, vamos a ver cómo nos va. ¿Y quién es esa chica? Es mi prometida. Quiero conocerla en este momento. Ella es tu madre. Y esta noche... Aquí tiene. ¿Por qué eres tan terca? Escoge una y vámonos. Son grandes. Eda es un verdadero peligro. No está educada. Yo sí tengo educación, señora. La fiesta de compromiso será mañana. No, no habrá fiesta. ¿Habrá o no habrá compromiso? Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telefundo. Bueno, mis amigos, y ya tengo la votación de hoy entre Eda Pagán y Dayan Mejías y Pedro Torres. Todos excelentes, gracias. Eda, gracias Dayan, excelente. Pero hubo una ganadora, como siempre. Y la ganadora es... Eda Pagán, costumbres. ¡Felicidades, Eda! Va para la próxima ronda. ¡Felicidades, Eda Pagán! Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabe tú muy bien que yo estoy convencida. Y ya pasa la próxima ronda por los 10.000 dólares. ¿Quién ganará? Bueno, y ya yo tengo el tiro ganador. Tengo por ahí a Raizamar. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida. ¿De qué pueblo vienes? De Caguas. Mira, Raizamar, ¿de dónde tú quieres tirar la bola? ¿De 100 dólares? ¿De 200 dólares? ¿De 300 o de 400? De 200. 200. Venga para acá, Raizamar. Buena suerte. 200 dólares. Raizamar se ve confiada. Dilo 200. Vamos a ver. Vamos a ver un viernes. Vámonos, vámonos, Raizamar. Ahí va, ahí va. ¡Ay! Por poco llega la oficina y cancela. Ok. Kitty, buenas noches. Buenas noches. ¿Está bien, mi amor? Estoy nerviosa. No, tranquila. Oye, Kitty, ¿dónde tú quieres tirar? ¿De 100, 200, 300 o 400? Dale. De 100. De 100. Dale, ven para acá, Kitty. Dale, buena suerte. Kitty, 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 Kitty. Dale, Kitty. Kitty a la una. Ay, ay, ay. A las dos. Y a las tres. Dale, Kitty, 100 pesos. ¡No! Gracias, Kitty. Zoraida. Mira, Kitty, son como las nenas. Zoraida, ¿de dónde quieres tirar, mi amor? Yo quiero decir, pero de la piel es finito. Vente, Zoraida, que tienes que tirarla a tú. Vente, más. Vente, yo te ayudo. Vente, Zoraida, vamos. De 100 pesos. Dale, de 100 pesos. Dale, Zoraida, más. Vienes, rapidito. Vente, mamá. Dale. Vamos, Zoraida. Zoraida, yo voy a ti. ¿Está bien? Mira. Ahí, ahí. Voy a ti. ¡Ay! No puedo ser Zoraida. Vente, Indio. Indio, ven para acá, rapidito. Indio, el micrófono, ¿está bien? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Indio, ¿de dónde tú la quieres tirar? De 100, de 200, de 300, de 400, pa? 100, 100, 100. 100? Yeah. Oh, 100. Come on, my friend. Oh, my God. 100. Indio, wait a minute, wait a minute. OK. Aquí, aquí, aquí. 100. Are you ready, my friend? OK, my friend. Téngalos a mí. One, two, three. ¡Sí! Se lo llevó el Indio. Oye, mañana BSN por Telemundo. No te lo pierdas. Nos vemos el domingo a las 6. Puerto Rico gana. Nos vemos. Ya lo bendiga. Calle Gamerro va a hacer corazón. Buenas noches. Y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el queso.